Un curso de milagros, libro de ejercicios, segunda parte, lección 270. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo. No obstante, cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista. Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre. Permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que éste acaba para siempre. Conforme tu recuerdo aflora en su memoria y ahora su voluntad es una con la tuya. Ahora su función no es sino la tuya propia y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. El sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones y a través de ellos la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy y mediante su vista le ofrecemos curación al mundo a través de, con mayúscula, él, el santo hijo que Dios creó íntegro. El santo hijo a quien Dios creó como uno solo. Fin de la lección 270. Hoy una reflexión. Ver con los ojos de Cristo, aquí está, en el párrafo 1, es ver el mundo perdonado. Y en la idea 4 del párrafo 1 dice lo que significa un mundo perdonado. Un mundo perdonado significa reconocer que nuestro Padre es la divinidad, que no somos un cuerpo, somos una mente expresándose en este espíritu. Un mundo perdonado significa que nuestros sueños se los entregamos a la verdad y esperamos la disolución de este mundo. Eso es lo que es un mundo perdonado. Eso es lo que es un mundo perdonado. Y Cristo, recuerden que no es una persona, no es una imagen, es la conciencia de la unidad. Por eso dice, mediante la vista de Cristo le ofrecemos curación al mundo a través de Cristo, que es el santo hijo que Dios creó íntegro. Creo como uno solo, o sea, la unión de todos los seres que conformamos este cosmos es el Cristo. Entonces, cuando vemos a través de Cristo, yo reflexiono que yo estoy viendo que todo lo que existe es mi extensión. Soy yo misma proyectada afuera. Por eso no hay nadie separado de mí, soy yo, en esa unidad. Y es interesante, yo te pido que practiques eso. Practiques, por ejemplo, yo le entrego los ojos a Cristo, mi voz, mi pensamiento. Y estás consciente de qué pasa, para que veas la diferencia. Y vamos a leer el último párrafo de que es el cuerpo. Te identificarás con lo que piensas que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad, el miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tú, con mayúscula, ser. Hay una idea que nos piden que repitamos cuando sintamos miedo. Es decir, cuando yo siento miedo, yo sé que ya estoy desconectada de mi verdad. Entonces, simplemente invoco el nombre de Dios y la seguridad regresa a mí. Y además de la seguridad, regresa la respuesta correcta en el sentido de cuál es la acción que requiero tomar ante la situación con la cual mi ego está sintiendo miedo. Así que, identifícate con la seguridad de tu amor. Y pasamos a nuestra experiencia de liberación. Te deseo que te comuniques con tu ser. A medida que tu mente sane, sana tu cuerpo. Así que vamos a soltarlo y a liberarlo de las tensiones que tu mente automática ha puesto sobre él. Invitamos a nuestro cuerpo a que se relaje con la palabra que ya conoces. Gracias. Y ahora reconocemos la presencia de la voz que habla por Dios. Está siempre en nuestra conciencia, aunque no la escuchemos. Y simplemente pedimos que nos acompañe y nos guíe en este proceso de sanación de nuestra mente. Ubica tu punto de luz y vamos a limpiar la mente subconsciente. Es la mente que maneja el ego y que nos convierte en esclavos y en marionetas de él a través de esa mente. Todos los pensamientos que llegue, entrégalos a ese punto de luz para que sean sanados. Ya sabes cómo hacerlo. Gracias. Con nuestra mente en calma. Entramos en un nivel de paz cada vez más profundo y nos sentimos en perfecta tranquilidad. Mi respiración se vuelve suave, se relaja y mi mente está cada vez más tranquila hasta que entramos en el nivel de conciencia donde somos luz. Podemos ver el reflejo de esa luz. Y le pedimos a nuestro maestro interno que nos lleve al altar que la divinidad hizo para ti y para toda la creación, incluyéndose. Y en ese altar pedimos que el amor de Dios y su fortaleza nos ayuden. Simplemente repetimos en nuestra mente. La causa por la cual yo tengo este problema y vendrá un problema a tu mente. La causa por la cual yo tengo este problema es... La causa por la cual yo tengo este problema es... Y si constatamos que el problema está fuera de tu mente... Lo entregamos porque no hay nada fuera de nosotros. Todo lo que vemos es la proyección. Y lo entregamos... Te entrego esto a ti que eres mi guía... Para que lo sanes en mi mente... Para que lo sanes en mi mente... Y pueda recordar... Que soy una extensión de la divinidad... Que soy solo amor puro... Incondicional... Y así puedo sentir... La luz... La luz... Que proviene de los grandes rayos... Que estaban en mi chispa divina... Esa es la luz... Que proviene de lo alto... Que sana mi mente... Y así también... Y así también... Invito... A una persona... Con la cual... Mi ego... Tiene problemas... Y la invito a estar bajo los grandes rayos... En los grandes rayos... Invito a una persona... Que creo que está... Enferma... Y la colocó... En los grandes rayos... En los grandes rayos... Y me disuelvo en esa luz... Para poder invitar... A mi maestro interior... A la voz... Que habla... Por la divinidad... A que pueda indicarme... Cuál es... El plan divino... Para mí... Hago silencio... Para que escuches... Muchísimas... ¿Cuál es la razón...? En esta vez... Gracias. 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 Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Hoy pido que me ayuden a reconocer mi verdadera identidad, el ser que soy, la mente crística. Soy una mente que cuando activa su energía creativa es un espíritu. Y en esa mente crística yo puedo ver el mundo perdonado, reconocer mi causa, entregar mis sueños para que sean sanados y aguardar la disolución de este mundo, para que todos regresemos a la paz, la felicidad y el estado de gracia donde siempre estamos. Solo necesitamos recobrar esa conciencia. También reconozco hoy, cuando estoy en mi mente crística, puedo sanar este cuerpo y colocarlo al servicio de la luz para lograr ver la gran proyección y recobrarla en mi conciencia. Todo lo que yo vea hoy será tocado con los ojos del amor, con la conciencia y la paz de mi verdadero ser. Yo te honro a ti por el ser glorioso que tú eres y te invito a reconocerlo en todos los demás para que puedas sentirlo en ti mismo. Pido milagros en tu vida, te bendigo y te deseo felices tiempos y una vida abundante, plena y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!